El Instituto Costalvicencia de Acueductos y Alcantarillados podrá hacer uso por 6 años de 73 millones de dólares para el programa de agua potable y saneamiento, luego de que 42 diputados le dieran primer debate al contrato de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo. Con dichos recursos, se pretende mejorar las condiciones ambientales y promover la salud de la población a través de la descontaminación de los ríos del área metropolitana de San José. El programa beneficiaría a un millón de habitantes del área metropolitana con acceso a los servicios de agua potable y tratamiento de aguas residuales. Además, también beneficiaría a 47.500 habitantes de la zona rural.